Tu eres como el aguacate que ha llegado desde el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito Tiene que me hace soñar cada vez que me ve Lo que por el temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que se te hace todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso si me ven y si junto los reyes Caminando de la mano Eres mi razón ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos!